Bueno, vamos a ir a Arismendi la Antigua está en Salud Pública. Desde Salud Pública nos reporta una situación que hay con los casos de malaria. Así que adelante Arismendi, Arismendi la Antigua desde Salud Pública. Adelante, buenos días. Gracias nueva vez a todas las personas que sintonizan toda la programación Telenor. En esta ocasión nos encontramos en la Dirección Provincial Salud Duarte. Acompañado del director de esta entidad, el doctor Ramón Morissette. ¿Quién nos estará hablando sobre el incremento que ha surgido los casos de malaria o paludismo, como se le conoce a nivel popular, los cuales según la última información habla de que se ha incrementado en un 137%? Doctor, buenos días para el programa de mañana. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, realmente la malaria es una enfermedad endémica. Y cuando hablamos de enfermedad endémica es que siempre aparecen casos en la República Dominicana. Todos los países de América Latina, de una manera u otra, siempre tienen riesgo de padecer malaria. Más de 100 países en el mundo, lógicamente, están siempre en riesgo de padecer malaria. Y en República Dominicana siempre aparecen casos. En el año recién pasado hubo un incremento de los casos de malaria a nivel de algunas provincias, algunos lugares, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en algunos sitios, Santo Domingo, lo que tiene que ver con San Cristóbal, San Juan, etc. La malaria muchas veces no depende necesariamente de que en el lugar haya malaria. Y así pasa con muchas enfermedades. Doctor, en el caso de la provincia de Duarte, ¿cómo anda y qué está haciendo esta oficina para esto? Tenemos cero casos de malaria en el 2019. Nosotros tenemos la suerte que es una enfermedad que a nosotros realmente no tiene esa incidencia tan alta. Y casi todos los años, lo que fue el 2018, 2019, nosotros no tuvimos casos de malaria. Pero siempre tenemos riesgo. Recuerdo el año antepasado que tuvimos un caso importado. Y cuando hablamos de importado era un nacional de otro país, en este caso Venezuela, y por un tipo de malaria que no es propio de República Dominicana, en el caso del Plamodium vivax. Hay cuatro tipos de parásitos que pueden producir la malaria. La malaria o paludismo, como la gente le dice. Es una enfermedad transmitida por un mosquito. En este caso, en República Dominicana, el mosquito Janófeles albimanus. Y es más propia con la migración de las personas, de los países donde hay casos, o de los pueblos donde hay casos, porque no necesariamente tiene que ser de otro país. Entonces, se puede reproducir la enfermedad, porque si una persona tiene la malaria y no se da tratamiento oportuno, lógicamente, entonces si viene el anofle, le pica a esa persona, entonces ese mosquito después va a transmitir picando a otras personas. Doctor, ¿cómo podemos identificar cuáles síntomas que presenten la persona deben de asistir al centro médico? Mira, la fiebre sobre todo. Una fiebre alta. En un país como el nuestro, tropical, cuando hay fiebre siempre se puede sospechar en muchas cosas. Y en todos los países, porque la fiebre la puede dar muchísimos procesos infecciosos. Pero una fiebre alta con malestar general, lógicamente con escalofríos, y todas las fiebres casi siempre producen escalofríos, por eso siempre hay que descartar otras cosas, puede producir malaria. Lo importante es, nosotros tenemos un sistema de vigilancia en todos los hospitales, las clínicas privadas también lo tienen, desde el punto de vista de que toda persona con fiebre, ellos piensan en malaria también, aparte de pensar en otras enfermedades. Bien, muchísimas gracias al doctor Ramón Morissette, quien estuvo conversando con nosotros sobre este importantísimo tema de la malaria o el paludismo, como se le conoce popularmente. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, hay que poner la atención a este tema de la malaria. Señores, nosotros mientras tanto vamos a una pausa. Cuando regresemos no se pierda una entrevista con Jochi Taveras. Vamos a conversar con él acerca de diversos temas. Así es que, nos vemos en breve. No se vayan. Por favor. Gracias. ¡Gracias!